¡Suscríbete al canal! Desde la última vez han puesto a Boss, que es un personaje nuevo Han puesto a Axel, que es otro personaje nuevo Han puesto un modo de juego llamado Assignment Anya Que es una especie de Resident Evil ¿Sabes? Es una historia secundaria que supuestamente dura entre 2 y 4 horas Han puesto desafíos al estilo Isaac también ¿Sabes? Tienes diferentes desafíos Hemofilia Mira, es un personaje, los objetos que tienes, no sé cuánto, tal Todos los pisos normales, el objetivo Está guay eso, ¿eh? Pero lo que vamos a hacer hoy es Desbloquear a los personajes nuevos Vamos a intentar desbloquear a Axel y a Boss ¿Vale? Para desbloquear a Boss necesitamos que en el primer piso Nos suelten el papel higiénico Ya sea que nos suelten los enemigos o nos lo venda Cordelia en la tienda Por otro lado Axel Tenemos que ir a hacer todo el true ending Lo cual es una locura Vamos a jugar con Yul, que tiene la escopeta Vamos a jugar con el traje secundario Y el normal Lock and load, baby Gente, es el roguelike más parecido a Isaac Y a Enter the Gungeon que puede jugar Es una locura Es una mezcla entre ambos Tiene esta vista cenital Así también, medio inclinado Tiene mucha altura el juego también Porque puede saltar Los enemigos también saltan Y ahí, pues, o sea, hay niveles, alturas Hay salas secretas Hay tiendas Hay armería Enemigos, enemigos, bosses De todo El juego es una fumada Coño, ¿entré el boss ya? No me di ni cuenta Qué ruido, coño El juego de una mecánica, por cierto Que te obliga a darte un poco de prisa En cada piso Pues cuanto más tardes Más te acercas Al... A que te venga un boss Que te persigue durante todo el piso, ¿vale? Y es un poco jodido Que además creo que lo han buffado No recuerdo el nombre del tipo Eh, sala de tesoro Bien ¿Qué es esto? Second chance Te hace explotar cuando mueres Si te explotas y matas a un enemigo Resucitas con uno de vida Mira, esto es la sala de desafío Hay dos objetos ¡Eh! Un chiquitín dorado Bien A ver, hay dos ítems Hay que limpiar tres oleadas de enemigos Antes de que acaben los 40 segundos En el primer piso no suele ser difícil hacer esto Y con la escopeta de Jules Menos difícil todavía ¡Ay! ¡Ay! No sé qué he pillado Lo pillo todo Eh... Probabilidad de watermelon No sé qué Los enemigos que se sueltan Que se disparan varias piezas O sea Las balas viajan más lejos Más lejos, más rápido Más rápido ¿Qué es esto? ¡El martillo! Mmm A ver Un mierda en el martillo Eso es lo que es ¡Ay! He activado el cristal Este cristal te devuelve al principio del mapa Eso es un teleport simplemente Viaje rápido Una ayudita Vale Salas secretas Por cierto No estoy viendo por ningún lado Estoy ciego con las salas secretas Aquí hay una Aquí hay una sala secreta ¿Veis como aquí hay un... Una marca negra? Eso es una puerta secreta ¿Ves? A bouncy bomb That detonates shortly Vale Ah, vale Es un arma No, thank you Hay armas que son un mierdón ¿Vale? Luego hay las que son bastante top Ay, no entré donde Cordelia No entré en la tienda, tío Va a venirme el boss, tío Y que te persigue Me va a venir ese cabronazo Estoy tardando 20 años En completar el piso Pero hay que jugar así Hay que jugar calmadito Buscando todos los secretos Buscando todo el dinero Ahí viene el tipo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene De hecho a este tío Creo que lo han... Lo han cambiado, eh Tira ataques distintos Pone que le quitas cero ¿Vale? Pero... Tiene vida Vale, es un golpe de área Antes no era un golpe de área ¡Ah! Si le pegas lo suficiente Lo acabas tumbando ¿Vale? Y te suelta un montón de pasta Si morimos no pasa nada Se vuelve a intentar Cállate, por Dios Puma ¡Ah! Chunk Se llama Chunk Me da un medallón de Chunk O sea, de secreta no hay, ¿no? Medallón de Chunk Vale, a ver Cordelia, hija ¿Vida? ¡Eh! Estoy en el paper Vale, lo necesitamos Ramen de pollo Hace más daño Cuando tienes menos de 100 dinero Party piñata Probabilidad de piñatas Que aparezcan Que te den cosas especiales 500 de oro, vale ¿Cuánto vida tengo todo esto? Estoy a uno de dos Oje, comprarme la ambrosía Duele, eh Vale, me compré la ambrosía Para curarme, tío Y me quedan Ciento y pico Vale Tenemos el toilet paper Por lo cual podemos desbloquear A uno de los personajes Entonces, tenemos que ir A ver, un momento Vale Aquí no hay nada No tengo dinero para nada ¿Verdad? 200 Con 200 dinero Habríamos subido la fuerza La fuerza te mejora El daño, evidentemente Pa, 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 pa Vámonos Ahora, en el segundo piso Hombre, espérate Puedo buscar la sala súper secreta Así que la súper secreta No sé Dónde pueda estar, tío Aquí no creo, ¿verdad? No Puede estar en la sala En la... No, no, espérate No, aquí no está Espérate A ver Toilet paper Úsalo con alguien O algo así pone, ¿no? No A ver, con un poquito de suerte Podemos buscar la súper secreta Nos dan dinero Que esto es como Isaac Hay una sala secreta Y una súper secreta Pero... Joder Me cuesta un montón y medio verla Aquí no Esta es la secreta No sé No sé dónde está Bueno, igual no hay súper secreta Vámonos Vale, que esa es la ruta normal Esto es la ruta Esto es la ruta alternativa ¿Vale? El ascensor marrón Es la ruta alternativa Para poder ir hacia el true ending Es una ruta más larga Más complicada también Pero ahora tenemos que buscar Un elevador Si no me equivoco Aquí En este piso Aquí hay que buscar un elevador Amarillo ¡Ay, hijos de puta! Sin morir, evidentemente ¡No! Casi palmo ahí ¡Ay! Estoy a uno de vida, tío ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esta sala? ¡Corazón! Gracias ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, está aquí! ¡Está aquí el ascensor! ¡Mira, está aquí! ¡Aquí está el ascensor! No voy a terminar el piso Vamos a desbloquear el personaje Y ya está ¡Uf! Creía que se había quedado petado Con esto desbloquearemos a Boss Y haremos una run con ella Llegamos al baño, ¿no? ¡The bathroom! Y aquí tendría que estar Boss ¡Help! Vale, puede estar el rollo papel aquí Gold kernel Los enemigos sueltan el doble De monedas Duplica tu vida máxima ¡Ey! Compró un ítem con el papel higiénico En el baño Compró Vale, no tengo más papel higiénico Aquí está Boss ¿Veis el póster? Encuentra el póster de Se Busca Hace bloqueo a un personaje Boss Y aquí técnicamente Pues ya te puedes ir Pero I'm done Vamos a jugar con Boss ¿Y esto? ¿Una apreciación de Boss? ¡Ja, ja! ¿Por qué? ¿Es? ¿Mat.. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿La luz fue al río? Ah, es la putisima dama, eh Hola Ah, por cierto, tengo el marco este, perdón Voy a quitarlo, que sos de Twitch Tenemos a The Boss Bueno, Boss, sin más, ¿no? ¿Me hablas a mí? ¿Has visto a este humano? Boss Eh, tenemos una moneda de estas ¿Para qué servirá eso? No tenemos el traje A ¡Vamos! ¡Vamos y obtenemos! Es una chula de cojones Y con ella intentamos desbloquear a Axel, ¿vale? Hay que hacer el camino alternativo ¡Ah, vale! Lo arrojo y lo exploto Coño, las armas de... ¿Qué tira? ¿Qué es esa arma? Es como un melón ¿Qué cojones es eso? Ah, ah, ah Me va a explotar el PC Gente, me explota el PC Coge el corazón, anda Hostia, es complicadilla, eh Es complicadilla ¿Qué me das? ¿Qué es esto? SMG Vale, esto me gusta más Esto me gusta más Vale, dinerito Coño O sea, si les das directamente a ellos Con ellas, también... ¡Dios! También explota todo Si las das directamente ¿Sabes? A ver, sala de la llave Salta muy poquito el personaje Como que le cuesta saltar, joder Sale secreta por ahí Ah, tío Me cuesta un montón Identificar las salas secretas Te lo prometo Estoy oxidado ¿Qué juegazo? ¿Qué juegazo el Death State? ¿Y qué vicio le dimos a esto? ¿En su momento? ¿Le dimos un vicio? ¿Qué tienes para mí? Incrementa el daño De las escopetas Con el personaje anterior Este objeto Es un caos, eh La madre que me parió ¡Qué caos! ¡Hola, Cordelia! Silver Soul Garantiza uno de vida máxima Por cada mil de dinero que tengas Hay personajes con los que consigues Una cantidad de dinero absurda Big Spender Cuando un arma se cae sin munición Puedes continuar disparando Utilizando dinero Eh, todo lo que tienes es mierda Te voy a llevar el alma Uy, el UFO El UFO Era un compañero, ¿no? Creo que el UFO era un compañero Que disparaba cositas ¿Y ves? El UFO está a tu alrededor Va volando por ahí contigo Y va disparando a los enemigos Tío, no hay salas secretas Me estoy rayando, eh Ahí no hay salas secretas ¡Ay, Dios mío! Escúchame Se me va a petar el juego Va a reventar Hola Eh... Me dio dos de fuerza No, me va a llevar otro ¿Sale secreto? Eh... Al Chunk Mierda Dios, no me encierres Por favor Muy difícil el puto Chunk, tío Lo han dificultado un huevo al Chunk Pero muchísimo ¡Dios! ¡Qué difícil han hecho a mis hijos de puta! ¡Ah! O sea, el tío te adivina El movimiento Y tiene unos ataques ¡Jodidos! ¿Dónde están las salas secretas? También te digo Estoy absurdamente Eh... Manco No me gusta la arma a este personaje Madre, lo que cuesta No me gusta nada a este personaje Para romper vasijas Perfecto Para enfrentar al Chunk O cualquier otro boss Lo estoy pasando mal, eh ¡Uh! Motosierra El conejito me aumentaba A esto que hace Me aumentaba Bueno, había Había diferentes conejitos Había uno de daño Uno de velocidad Y ataque ¡Joder! Incrementa el daño Está muy alto el juego, ¿no? A ver Eh... Audio Vale, vamos a dar el volumen maestro Vamos a ponerlo a la mitad Gente, ¿por qué no encuentro las salas secretas? No las veo Aquí no Y me cae encima, tío Eh, salas secretas Acabo de verla Te puedes más rápido Y reventes al enemigo cercano Mientras estás a uno de vida Vale Salas secretas Gracias Cuesta un montón Ver esa puerta Últimamente me cuesta bastante Últimamente Últimamente Por la cara ¿Qué tienes? La aguja Todos los enemigos reciben uno en daño significante cuando te hieren Pero yo recibo el doble de daño Flashbangs Permite a las vasijas y enemigos soltar flashbang que estuena a todos los enemigos cuando las recoges Hansa Los enemigos reciben el doble de daño cuando están a tope de vida Venga, voy a llevar eso O sea, el primer hit que les hago a los enemigos les hace el doble Joder, no es malo eso, eh Joder, por querer hacerme el chulo y saltar por ahí Por querer hacerme el puto chulo, tío Soy gilipollas Eso es lo que soy ¿Cuánto vida tengo? 400 Uno de vida y uno de fuerza Ah, no te cura Pensé que me curaría Liada, eh Liada gorda Liada mastodóntica Un montón, matarlo Ahí está, muerto Vale Ruta alternativa Pero estamos a un HP otra vez Me está costando la vida pasarme una run Pero la vida, eh Y no he esperado el chung porque el chung me está pegando unas palizas que no son enemigos normales Así que este personaje es raro El ataque es bastante raro Vida Madre mía Ni un corazón, tío Nada Nada de corazones Ay, un corazón Bien Vale Sale secreta Corazones Bien Tío, gracias ¿Aquí qué hay? Eye drops Incrementa tu puntería No se me imagino que si algo te la reduce Pues con esto lo compensas, ¿no? Fear itself Dispara tu arma más rápido Vamos a ponerlo, está mal Eh, el hacha Pega lento pero pega muy fuerte, dice Ok A ver, si al menos puedo desbloquear a Axel Bueno, es que para ser Axel tengo que llegar al puto final Dios A ver Creo que no sale nada de los arbustos Parece que no sale nada, ¿no? De los arbustos Los he roto todos y Nada, oye Ni una mísera moneda, creo Eh, esa es la secreta ¿Tú quién eres? Hostia ¿Momi? ¿Momi? Ah, te vende cosas y no sabes lo que son Lo que por eso Rusty Gun, Breeze, no sé qué A ver Silver Soul Esto lo tuvimos antes Te da uno de vida Porque da mil de dinero que tengas Incrementa la tasa de disparo Pero hace que tus proyectiles se curven Nykor Everything No sé qué es esto Y los enemigos sueltan Bueno, una pequeña probabilidad De que suelten armas Ay, pero ni tan mal, la verdad Oye, estoy cogiendo el gustillo al arma Vámonos Le estoy cogiendo el gustillo al arma, eh Como me ha dado Muerta Eh, primer trozo de la llave Esa llave la necesitamos Para abrir la trampilla Que nos lleva Axel ¿Vale? Se utiliza también En la ruta normal Cuando tú llegas a la ruta Cuando tú llegas al final de la ruta normal Hay una puerta O un ataúd, no me acuerdo Que abres con esto Para poder continuar, creo O desbloquear algo, no me acuerdo Pero si en lugar de eso La utilizas Uy, este piso Con la trampilla desbloqueas Axel No veo nada, tío ¿Qué coño es eso? ¿Y ese tío? Eh, pero ¿por qué caen enemigos? ¿Por qué llueven enemigos? ¿Veis? No paran de llover enemigos ¿Por qué? Esto es el boss Un momento, ¿sale secreto? ¿O estoy ciego? No, estoy ciego ¿Y por qué las vasijas brillan? Eh, un doradito ¿Por qué las vasijas brillan? Hola, Cordelia Surprise confeti Garantiza una probabilidad De obtener un objeto Cuando destruyes un arma El melón No ríos Hace que todo es crí... Eh, tu pantalla te va a estar De grises No, gracias Bye Es verdad que las armas Las puedes romper Pero no recuerdo Pero ¿de dónde salen? ¿De dónde salen esos tíos? Incrementa tu tasa de disparo Pero hace que tus disparos Se disparen Cuando liberes el botón Ah, puedo disparar súper rápido Si hago clic, 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 clic Es un problema esto Pero bueno Y es por pillarlos, ¿sabes? Por verlo todo No sé por qué caen enemigos De verdad que no sé por qué caen enemigos Eh La armera Esta te vende armas Vale Bye, bye Pero no me interesa No suelo utilizar armas secundarias En este juego Suelo utilizar el arma Que te da el personaje Y ya está ¿Por qué coño caen enemigos, tío? Qué rayado La sede secreta No la veo ¿Qué enemigo es ese? Uy A ese nunca lo había visto ¿Sara secreta? No La guitarra ¿Cómo se podía romper? Vamos a ver Controles Eh Gamepad Game no sé qué Revin controls Acciones Fire, switch, toggle, special action Hay una forma de romper el arma No recuerdo cómo Left click, shift, tap Fire, switch, toggle, special action ¿Era con clic derecho? ¿No? Ah, con shift Me da un ítem Destruir armas te cura Eh, momento ¿Por qué hay dos salidas? Para arriba Y para arriba ¿What? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? La trampilla Hay que llegar aquí Con la llave completa Ahí hay que llegar Con la llave completa Esta llave que estamos Clasteando Eh No sé qué hacer Sumo ese ¿Qué coño? Ah, es un arma ¿No? Es un mojón Coño Vale Voy a romperla Invencibilidad Cuando entras en una habitación Vale Necesito la llave Vale, ya está Vámonos Antes de que venga el chunker O el chun como se llame No me acuerdo el nombre Este cabrón Ahí viene Ay, 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 ay No quiero saber nada de ti Vale Ah, y ahora se cura Cuando cambia de habitación Para que no le quites Uy, qué reventada Le he metido al huevo Eh No hay camino secreto aquí Vámonos No recuerdo Cuán larga La ruta alternativa Sé que era larga ¿Eh? Qué frío hace, chicos Upper story Clear Puedes destruir armas Manteniendo el shift Gracias Eso no te lo ponen Los controles ¿No? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? Esto es para ir al baño O a la cocina Si no me equivoco Pero no voy a ir Porque no tengo papel higiénico No sirve de nada Ay, fantasmilla Vaya destrozo, chaval Está guapo el personaje Sala secreta Sala secreta Como para verla Ante tanta explosión A ver Para que sirven las medallas Del chum O sea, cuando derrotas al chum Te da una medalla de oro Una moneda O el medalla Cabrón ¿Vas aquí? Ok Ok 1.300 pavazos A ver si consigo subirme Toda la fuerza entera Tengo un montón de ítems Gente, sale secreta Si la veis Eh, sale secreta aquí Qué carajo Ahí sale secreta My treasure Te permite las pots Ah, vale Las vasijas y los enemigos Sueltan flashbacks Esto de aquí Flashback Esta arma está guapa Creo No hay cordeles Ni nada En este piso Uy Este tío Tenía truco ¿No? Mierda Vale, creo que había Simplemente Baitearle un poquito Hasta que el tío Se activaba ¿No? Ya está Vale, era así varias veces Ya me acuerdo Ay, Dios mío Creo que eran tres veces Que había que hacer esto Y ha gruñido por ahí el chunk Venga, chico Date un paseo Uy, Jelly Vinci Qué susto me has dado, cariño Vuelta Vale, segundo trozo de la llave Jelly Vinci Qué susto me has dado, cariño El bichito Mi niña Mi niña guapa, linda Cosa preciosa Guapa, hermosa, bella Qué linda, eh Dios mío Dark ¿Qué significa eso de dark? Es un modificador Vale Que el piso Está oscuro No hay que ser muy listo Tampoco no Es Cordelia No ¿Tú quién eras? ¿Cómo se llamaba ella? Vale Todos los puntos a la suerte A la suerte ¿Qué estoy diciendo? A la fuerza ¿Debería pegar unas hostias ahora? No sé cómo escalar el arma Pero tiene que pegar unas hostias curiosas Flashbang ¿Qué cojones es ese bicho? Cordelia Mi chica Caramel boon Incrementa tu tasa de disparo No, gran corazón ¿No? ¿Holster? Te da un hueco más de arma No No hay arma No hay nada Un momento Pog Acá está Me llevo esto así Eh Los cofres contienen armas Bueno Para el momento en el que estamos ya No sé qué toca hacer No entiendo Ah, coño Caí como una pata Cayendo Pero cómo la mato ¿Cómo la mato? No entiendo nada Ya está Me he rayado No me he enterado de nada, tío ¡Ay, Dios mío! ¿Softi? ¿Qué pone? Hermano No me estoy enterando de nada Eh No sé qué es eso Parece el muñeco de Doom Dice que las habitaciones de armas contienen dos ítems ahora Hostia Chunk Ya viene el hijo de ti Corazón Gracias Me piro, eh Que no quiero que me venga el chumpo Segundo ¿Qué pasa, reina? Vale Toda la vida Ya está ¿Qué voz era este? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Mata un boss En menos de 10 segundos ¡Toma! ¡El traje B! ¡Toma ya! Ese boss no lo conocía Ese boss no lo había visto nunca Seguramente sea nuevo Evidentemente tiene que ser nuevo Un momento Vale Buah, el viejo set Espérate El viejo set Era un puto problema, ¿no? Eh, sale secreta Vale Esto es vida, tío Gracias No, el viejo set No era un problema El problema era encontrar el camino Más corto Aquí está el ascensor A la cocina El baño Pero no tengo el papel higiénico Vale Aquí está la llave Hay que encontrar el boss Espérate Hay que encontrar el camino del boss Porque esto era Huir del chunk Mientras matabas enemigos No me acuerdo Esto no es difícil Cofre ¿Qué vaina es esta? Ah, esto es un arma Te limita 500 de dinero Pero te garantiza velocidad y daño Cuando alcances ese límite Vale No es bastante rápido, ¿no? Ahora No me hace falta más dinero Hostia, esto Qué largo es esto, ¿no? Esto va a ser un puto problema Vale, ahí está el boss Esto va a ser un... Asco Lo que no recuerdo Si había que matar enemigos Para poder avanzar Creo que simplemente era huir del chunk Y ya ¿Por aquí hay algo? Vamos a ver el piso entero A ver Dos armas Estoy a tope de todo Dispara muy lento Voy a guardarla Para romperla Si me hace falta de vida Ok Vale, aquí conseguiremos La última parte de la llave Si no me equivoco Esto es normal, ¿vale? Vale, corre Míralo Joder, lo veo Era para abajo, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué pasa? No veo Joder, se ve como el orto ¿Qué pasa con la puerta? Ah, por aquí Joder Joder Es que te has pillado En... Joder Te has pillado En todas las putas esquinas ¿Qué voz es este? Ah, este tío invocaba cosas No se ve nada, tío Ahora hay que romperle Vale, hay que aguantar las oleadas Hasta que el tío se rompía Y ya le rompías los trozos Como si fuese Zack ¿No? Del... Del... Este a mí el set Lo odio Cuando tienes que coger la llave Y escapar Me pongo nervioso Vale, tenemos las tres partes de la llave ¿Ahora cómo se juntaban las llaves? No me acuerdo ¿Qué viene ahora? ¿El barco? El laboratorio ¿Qué pasa, reina? ¿Qué tienes para mí? Máscara de gas Bueno, me puedo comprar el mapa Y hacemos esta vaina rápido, ¿no? Eh... ¿Desoro? Esto es un arma ¿Dónde está la llave? ¿La llave? Gente, ni nada secreta ni hostias ¿Cómo estoy curando? ¿El martillo? ¡Ciento y pico! ¡Quita el martillo! Oye, ¿cómo estoy curando? No, en serio ¿Cómo estoy curando? Eh... Me da pereza No sé, ¿hasta la llave? ¿Está por ningún lado la llave? O no hace falta llave Sí que me hace falta llave ¿Dónde está? A la derecha Eh, una espada Me ha soltado ahí Me ha quedado con el martillo Ahí está la llave Dios Estaba tan alejada Que no se podía ver En el mapa, tío Estaba la llave Estaba tan, tan, tan alejada Que no salía en el mapa Increíble Bueno, vamos Gente, rápido Rápido y bastante furioso ¿Cuál es el boss de aquí? Sibyl Es la que no vendió Los... Los ítems antes Muerta ¿Será un personaje en el futuro? ¿Es así? ¿Será un personaje en el futuro? ¿La sibyl esta? ¿O un boss? No sé Lo único malo Bueno, lo único malo Entre comillas Del juego Es que las runes Son muy largas Hacer el true ending Es largo como sus muertos Laboratorio Completado Ahora viene Creo que el barco ¿No? Creo que ahora viene el barco Y en el barco Consigues el último trozo De la llave Muerte Es pesado Eso era un arma ¿No? Ah, lo tiro Ah, ¿qué pasa? Ah Los tentáculos, es verdad Tanquean un montón Los zombies ahogados No, el personaje revienta Tío El personaje es una bestia Vale, que rápido Hemos llegado aquí Esto era el Kraken ¿No? Al menos que haya puesto otro boss Un saludo, ¿no? Ahí está ¡Boom! Llave del coffin O sea, llave del ataúd Entonces tienes dos opciones Ahora mismo O haces el true ending Abriendo el ataúd O reinicias la run Vas al segundo piso A la trampilla Y desbloqueas a Axel Que es lo que vamos a hacer nosotros Y así tenemos desbloqueadito Al Axel Y en otro vídeo Podemos hacer el true ending De la muchacha esta Y podemos hacer también El true ending de Axel De Balcony Vale, aquí vamos a ir Por aquí atrás Y esto es Reempezar la run Esto es una re-run Más re-run Mantenemos la llave Y vamos a la trampilla Que está en el segundo piso Ole Oscuro Más para adelante Todo rápido Vaya besita Abre Ahí está Acabas rápido ¿O no? Nunca he hecho Y ahora me hace la pena Ni romper vasijas Total Estamos limitados A 500 Abre Ah, que hay un enemigo aquí Vale Uy, ese murci... ¿Eso es un murciélago? ¿Qué es eso? Vale, segundo piso normal ¿No? Creo que es en el segundo piso normal Igual también se puede hacer En el alternativo Vamos a buscar La trapilla Y desbloqueamos a Axel Y el altruending con esto Lo hacemos con el traje Vale, aquí creo que hay que Explorar el mapa entero La chica de las armas El boss Mi niña Cordelia La trapilla para ahí Para arriba Bueno, la trapilla del teleport Uy, ese enemigo no No lo he visto nunca Es un invocador Es un invocador Vale, ya ves El desafío El confeti Madre de coño, he pesado Aquí está el ascensor amarillo Pero quiero es la... Mira, es la secreta Sex gun What? Trapilla ¡Toma! The Hunk Clear a segment Anya Or find the secret Highway O sea, completa segment Anya O encuentra el camino Subterráneo Vale Pues sería, ¿no? Vale Intro El nuevo personaje No Hunk Hunk Cómo era este tío, ¿no? Al conocías después Perdón Ok, ya tenemos aquí a Axel también ¿El traje B? El traje como de presidiaria, puede ser Un parche en el ojo, qué guapo Tío, ¿la moneda para qué coño es? ¿Alguien lo sabe? Pues ya está, gente Hasta aquí el capítulo de hoy ¿Qué os ha parecido? Déjate un like si quieres más Y vemos el true ending de ambos personajes Podemos hacer también el assignment Ania Y algún que otro desafío ¿Vale? Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!